Hola, amigos, ¿qué tal, cómo están? ¿Me reconocen? A ver, ahora sí. Bienvenidos a Digital Noticias. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, sorprendió a sus seguidores al abrir una cuenta en TikTok. Aunque comparte videos sobre política y entretenimiento, uno en particular se volvió viral. En este, Vizcarra saluda a sus seguidores preguntando si lo reconocen. Hola, amigos, ¿qué tal, cómo están? ¿Me reconocen? A ver, ahora sí. La peculiaridad del video llevó a que usuarios de TikTok lo utilizaran para crear divertidos contenidos relacionados con la reincorporación de trabajadores a sus empleos después de vacaciones. La cuenta de Vizcarra ha ganado popularidad tras su salida de la presidencia. 16 grados, con un poquito de garúa, pero hay que perseverar. Mente sana en cuerpo sano. Vamos, sí se puede.